Hola, hola Venezuela, tengan todos muy buenos días, sean como siempre bienvenidos a Soluciones. Nathalie Vitesnik en nombre de un equipo maravilloso, técnico y de producción que hace posible, como siempre, que lleguemos a través de esa pantalla, les da la más cordial bienvenida a este espacio. Hoy es jueves, así que estamos cargados de una energía súper especial, súper positiva, pues porque ya se acerca el fin de semana y muchísimas personas tienen entonces esa posibilidad de descansar un poquito y recargar las pilas para seguir con sus jornadas habituales. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y me permito preguntarles, ¿con cuánta frecuencia de repente usted llega a su cuarto y se le olvidó que era exactamente lo que iba a buscar? ¿O de repente no recuerde dónde dejó las llaves? ¿O pasa alrededor de un minuto, dos y hasta cinco intentando recordar el nombre de una persona a quien quizás conoció hace poco? Pues si usted es una persona joven, esto puede estar motivado por diversos factores que tienen que ver con el estrés y también quizás con el ritmo con el cual usted está llevando su vida. Pero si ya usted forma parte de este grupo poblacional que comprende o que se denomina el grupo de la tercera edad, pues entonces esté muy atento porque todo esto puede deberse a que usted pudiera estar experimentando lo que se conoce como el deterioro cognitivo, que brevemente definido no es más que el hecho de que nuestro cerebro quizás deje de funcionar de la forma habitual o también como antes. Esto pudiera acarrear una serie de efectos, digamos, negativos a su vida. Tiene que ver con la dificultad de aprendizaje. Pudiera también estar relacionado con dificultades para utilizar su lenguaje o con esa pérdida de memoria. Pero usted es de las personas que cree que debe esperar hasta los 50, 60 años para comenzar a tomar medidas en torno a este tema. La buena noticia de todo esto es que el deterioro cognitivo puede prevenirse y en los peores casos pueden retrasarse la aparición de estos síntomas. Pero ¿cómo saber cuándo comenzar y qué se debe hacer? Pues todo eso es lo que vamos a analizar el día de hoy en este programa. Desde ya les invitamos a que participen con nosotros, con todos sus comentarios, las anécdotas o experiencias que tengan con respecto a este tema y también sus dudas a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba soluciones. GB, hoy utilizamos la etiqueta Cerebro Sano. De inmediato le damos la bienvenida a las dos especialistas que están compartiendo con nosotros durante la mañana de hoy. Una de ellas, Mónica Peña, neurólogo, además neurofisiólogo. Bienvenida, Mónica. Gracias, Natalia. Gracias por estar acá con nosotros. Y también nos acompaña Ilva Campaña. Ella es psicólogo clínico especialista en psicología clínica y también lo que sería la neuropsicología. Y también es fundadora y coordinadora de la Unidad de Neuropsicología del Hospital Universitario de Caracas. Buenos días, Ilva. Bienvenida. Gracias. Es un tema súper interesante y muchas personas no saben a ciencia cierta de qué se trata esto del deterioro cognitivo. La palabra cognitivo quizás no es algo que utilicemos con muchísima frecuencia, pero sí escuchamos otras cosas como la pérdida de memoria o la demencia. ¿Qué es el deterioro cognitivo en sí? Exactamente como tú lo dijiste, Natalia. Es la pérdida de las funciones que previamente habíamos adquirido. Si una persona nunca ha recordado el nombre o nunca ha recordado dónde deja las llaves y ahora lo está volviendo a hacer, esa persona no tiene un deterioro en la cognición. Realmente esa persona tiene un estado que ha tenido siempre. Cuando hablamos de deterioro cognitivo hablamos de una pérdida de las funciones cognitivas que previamente habíamos adquirido. ¿Cuáles son esas funciones cognitivas? Tú mencionaste algunas. El lenguaje, la cognición social, la memoria, la atención, la concentración, el cálculo. A veces los pacientes llegan porque se me olvidan las cosas y realmente lo que tienen es el trastorno atencional. Y hay que evaluar la parte atencional para verificar si solo es esa función cognitiva la que está perdida o si eso está haciendo que tenga alteración en otras funciones. Ahora, ¿qué caracteriza específicamente o qué lo diferencia de lo que es una pérdida de memoria habitual o una demencia? Ya tú hablabas del tema de las funciones, pero justamente ¿cuál es la línea que divide el deterioro cognitivo leve de un deterioro cognitivo mayor? Realmente es las actividades funcionales de la vida diaria. Que un paciente tenga los olvidos o tenga el trastorno atencional o tenga el trastorno del lenguaje, pero él todavía pueda ir al banco, hacer sus compras, pagar sus cuentas, son actividades funcionales de la vida diaria. Cuando están indignes las actividades funcionales de la vida diaria, ese paciente todavía tiene un deterioro cognitivo a pesar de que haya perdido algunas funciones. Mientras que cuando ya yo no puedo hacer las compras, cuando yo voy al banco y no sé llenar el voucher, habiéndolo hecho toda mi vida y ahora no lo puedo hacer, ya yo estoy hablando de un deterioro cognitivo mayor, porque tengo habilidades funcionales perdidas, ¿verdad? Más la alteración funcional, perdón, habilidades cognitivas perdidas más la alteración funcional. Ilva, ¿estamos todas las personas quizás predestinadas a sufrir algún tipo de deterioro cognitivo a lo largo de nuestra vida, sobre todo cuando avanzamos hacia nuestra vejez? De ninguna manera. De hecho tenemos muestras de muchísimas personas de edad muy avanzada que tienen un funcionamiento cognitivo excelente. La memoria, las actividades de la vida diaria, la vejez no es enfermedad, la vejez no implica trastorno cognitivo ni deterioro cognitivo desde ningún punto de vista. Además, importantísimo, alguien en este programa en alguna ocasión dijo, el ser humano comienza a envejecer desde el mismo momento en que nace, ¿no? Y llama muchísimo la atención esto que mencionábamos antes. Muchas personas creen que deberían comenzar a tomar medidas para prevenir el deterioro cognitivo, digamos ya a partir de los 50 años, de los 60 años, cuando los síntomas quizás comienzan a verse, digamos, más marcados. Pero, ¿a partir de qué edad realmente la persona comienza a experimentar este deterioro cognitivo? ¿O comienza el cerebro quizás a deteriorarse? Es que esa pregunta supone que va a haber un deterioro. O sea, las estadísticas te dicen que a partir de, por ejemplo, de los 80 años, la mitad de las personas van a hacer una demencia. Ok. Pero el deterioro cognitivo como tal no necesariamente va a aparecer si no se presenta esa enfermedad. Entonces, la demencia de Alzheimer en particular puede aparecer lo que llaman la demencia presenil desde muy temprano, desde los 40, 50 años. Nosotros incluso hemos tenido en el hospital universitario personas de 38 años con demencia de Alzheimer. Son muy pocas. Pero se han presentado. No hay, por supuesto, la de Alzheimer y la demencia es una enfermedad relacionada a la edad, pero no es característica ni propia de la edad necesariamente. Ahora, las pérdidas de la memoria sí son naturales a medida en que nosotros de repente vamos avanzando en edad. Eso lo vamos a aclarar más adelante en el próximo segmento. Tenemos que hacer, amigos, nuestra primera pausa. Ya venimos.